Los guatemaltecos, somos hombres y mujeres solidarios, apasionados por el trabajo duro y estamos orgullosos del país donde vivimos. Y aunque por ahora, nuestras calles y parques estén vacíos, seguimos admirando la belleza de nuestro país, desde nuestras ventanas. E incluso, en el silencio sigue siendo majestuoso, pero nosotros, no podemos quedarnos en casa, porque estamos cuidando de ti. Si seguimos unidos, podremos volver a disfrutar junto a nuestra familia y amigos, de todo lo que amamos de nuestro país. Porque afuera de nuestras ventanas, vivimos en el país más hermoso del mundo. Quédate en casa.